Daniel Bisoño, ¿qué es lo que está sucediendo con el señor? Y nosotros fuimos al hospital y nos hemos enterado de situaciones muy fuertes. Como Daniel Bisoño, en la lectura que le hicimos, ahí habla de alguna problemática que pueda tener dentro del estómago. Se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital. La terrible tristeza que debe estar viviendo Bisoño al estar enfermo y al no haberse podido despedir de su madre. Deja a mi hijo, es muy joven, tiene una hija. Y el día que partió mi mamá, Daniel dio un giro absoluto. En medio de fuertes afirmaciones difundidas tanto en YouTube como en redes sociales, se alega que Daniel Bisoño, reconocido presentador de Ventaneando, enfrenta actualmente complicaciones significativas, según lo divulgado en el canal de Kader Paparazzi. Bisoño está experimentando un desafío inesperado en medio de un crítico periodo, con el tiempo deslizándose rápidamente en su contra. A pesar de que Daniel Bisoño ha sido estubado y muestra signos de respirar por sí mismo, las preocupaciones persisten, ya que circulan rumores sobre serios inconvenientes relacionados con la diabetes que afectan al conocido conductor. Este escenario podría complicarse aún más en caso de que se le realice un trasplante, considerando su supuesta cirrosis hepática. Porque han sido momentos muy complicados para la familia Bisoño, primero con mi hermano hospitalizado, luego la partida repentina de mi mamá. Daniel Bisoño aún no sabe que su mamá falleció. ¿Quién se lo esconde? Entonces imagínense, una noticia de este tipo puede afectarle de muchas maneras en este momento que está débil y que está delicado. La situación se vuelve más crítica al tener en cuenta el límite de su seguro de gastos médicos mayores, fijado en 10 millones de pesos, con más de 6 millones ya destinados a su actual hospitalización. El agotamiento rápido de la suma asegurada añade una capa adicional de complejidad a la situación. Adicionalmente, resulta fundamental señalar que aparentemente los costos diarios de la hospitalización se sitúan en torno a los 300 mil pesos, lo que añade una capa adicional de complejidad al panorama financiero del conductor. Estas dificultades no solo colocan a Daniel Bisoño en una situación sumamente complicada, sino que también afectan a su familia, ya que enfrentan desafíos tanto en el ámbito de la salud como en el financiero. Este momento crítico pone a prueba la verdadera red de apoyo de Daniel, ya que se revelará quiénes son sus amigos genuinos y si TV Azteca está dispuesta a respaldarlo y acompañarlo hasta el final de esta difícil situación. Durante en las recientes semanas, se ha enfrentado a afecciones considerablemente más complicadas, llevando a los médicos a inducirlo a un estado de coma con el fin de administrarle soporte respiratorio. Aunque los informes más recientes aseguran que el famoso presentador está experimentando un proceso de recuperación lento pero seguro, en los últimos días han circulado diversos rumores sobre su verdadero estado de salud. Uno de los más persistentes afirma que Daniel Bisoño, de hecho, ha contraído el virus de la inmunodeficiencia humana, una enfermedad de transmisión. No obstante, sus colegas de programa no han emitido ningún comentario al respecto. Hasta el momento, la información confirmada sugiere que el también actor sufrió una grave infección pulmonar, lo que complicó seriamente su estado de salud y requirió la colocación de respiración asistida, es decir, la intubación. Según el parte médico, se tomó la decisión de inducirlo a un estado de coma y más tarde se intentó despertarlo. Pero como aún no podía respirar por sí mismo, se optó por mantenerlo dormido. A pesar de ello, al parecer desde el viernes 23 de febrero, el conductor se encuentra consciente y ya puede respirar por sí solo, prescindiendo de tubos o dispositivos. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre que llevó a Daniel Bisoño a enfrentar complicaciones tan serias. Según el programa de espectáculos Chisme No Like, su equipo logró obtener información directamente desde el hospital donde Bisoño aún se haya ingresado. De acuerdo con sus reportes, Daniel Bisoño no habría estado en terapia intensiva debido a una infección pulmonar, sino por otra razón aún desconocida. Al parecer, experimentó una filtración de líquidos en su cuerpo derivada de la cirrosis que padece. Esta situación le ha ocasionado acumulación de líquido en el abdomen, generándole dificultades para respirar. Durante el mes de febrero, Daniel Bisoño indudablemente se convirtió en el protagonista de todas las portadas, aunque de una manera, podríamos decir, poco positiva. Su estado de salud se convirtió en un tema recurrente en todos los medios, especialmente al considerar las complicaciones que enfrentó en 2023. La perspectiva para él en este mes de febrero parecía ser particularmente desafiante. Inicialmente, según lo informado en Ventaneando solo ingresó para someterse a una revisión, pero acabó hospitalizado hasta el momento presente, sin que se haya anunciado su alta médica. Se informó que Daniel estuvo en terapia intensiva, sometiéndose a una operación pulmonar, e incluso pasó por el proceso de intubación y estuvo completamente sedado en un coma inducido. A pesar de las noticias más recientes indican que afortunadamente el conductor sigue con vida, ha sido estubado y obviamente, está despierto y consciente. Se está recuperando de manera lenta pero segura. Sin embargo, ha surgido la especulación de que algunos no creen completamente en el diagnóstico de Ventaneando sobre una supuesta infección pulmonar, sugiriendo que hay algo más detrás de esta situación. Lo que sí es 100% seguro es que Daniel Bisogno está gastando una considerable suma de dinero en esta hospitalización. Aunque se menciona que Daniel Bisogno cuenta con un seguro de gastos médicos bastante amplio, llega un momento en el que este recurso se agota. En ese punto, surge la incertidumbre sobre cómo resolver esta situación. Hasta ahora se ha comentado que, efectivamente, Bisogno posee recursos económicos guardados. Pero él nunca pensó que podría gastar tanto en hospitalizaciones. Desafortunadamente, el tiempo está corriendo en su contra y a pesar de que su salud muestra mejoras gradualmente, los costos aumentan de manera más rápida. Cada día en el hospital reduce los fondos que tenía previamente guardaditos, dejando a Daniel Bisogno en una situación financiera cada vez más apremiante. Se enfrenta a la realidad de quedarse sin recursos y observa cómo sus ahorros se van agotando. Estar en un hospital, especialmente en una clínica privada con médicos seleccionados personalmente, resulta sin duda bastante costoso. Los especialistas y servicios privados conllevan un desembolso significativo. En este sentido, se comenta que Daniel Bisogno enfrenta una situación más complicada de lo que se ha informado en Ventaneando. De acuerdo con el canal de YouTube de Kader Paparazzi, se sugiere que Bisogno podría enfrentar complicaciones relacionadas con el azúcar, es decir, que padece diabetes. Esta condición podría generar complicaciones en caso de que se le plantee la posibilidad de someterse a un trasplante. Sin embargo, se sugiere que Daniel Bisogno en realidad está enfrentando cirrosis hepática. Además de las inquietudes financieras de Daniel Bisogno, su estado de salud es motivo de gran preocupación. En el programa Chisme no like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, se reveló la supuesta verdadera enfermedad de Daniel Bisogno. En primer lugar, muchos han sugerido que debido a las preferencias de Bisogno, supuestamente mostradas en su atracción hacia hombres, habría dado positivo en una enfermedad de transmisión, lo que explicaría sus numerosos contratiempos de salud. La verdadera situación del conductor es algo que no podemos conocer con certeza hasta que él mismo comparta los detalles. Mientras tanto, me gustaría conocer tu opinión sobre la veracidad de las nuevas enfermedades que se mencionan. ¿Crees que son ciertas o percibes algún grado de especulación en las informaciones que circulan? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.